El siguiente segmento tiene La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Muy bien, siete con veinte en la mañana. Gracias, gracias por la sintonía, gracias por los mensajes, gracias por acompañarnos, gracias por la interacción. Esto es A Primera Hora a través de Majestad Radio. En este martes veintiséis de mayo del dos mil veinte, el día setenta de cuarentena, reitero, este día podría haber decisiones sobre el presente y futuro de Quito respecto de pasar de color de semáforo. Hoy habrá una reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano para analizar la situación, las necesidades del sector productivo y, por cierto, las recomendaciones en el área de la salud, expectantes de aquello. Hablemos sobre lo que está ocurriendo con el sector productivo, el sector empresarial. Este domingo, y lo hemos citado, digamos, en nuestros resúmenes, en nuestras reflexiones, el presidente de la República ya hizo un anuncio. El día ayer, varios ministros matizaron ese anuncio. El gobierno va a decretar la recaudación anticipada de impuestos. No sabemos cómo lo va a hacer. Estamos a la espera del decreto. Amparado en las disposiciones que le facultan aquello en estados de excepción. El artículo ciento sesenta y cinco, numeral uno de la Constitución, le permite al presidente de la República, en estado de excepción, decretar la recaudación anticipada de impuestos. Se ha dicho para quienes ganan más de cinco mil dólares mensuales y para las empresas que no se vieron afectadas por la pandemia. Esto ya generó algunas preocupaciones del sector empresarial. Tomamos ahora mismo contacto con la abogada Caterina Costa. Ella es la presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano y, además, titular de la Cámara de Industrias de Guayaquil. ¿Cómo le va, abogada? Bienvenida. Buenos días. Nos escucha. Gracias, Fabricio. Un cordial saludo a toda la audiencia de Radio Majestad. Efectivamente, el sector empresarial de todo tamaño, desde la micro, la pequeña, la mediana, la grande, está pasando por momentos muy difíciles. Y este tipo de anuncios, obviamente, generan nerviosismo. Nosotros, nosotros como gremios, no estamos de acuerdo en que se siga extrayendo liquidez de las empresas, porque esto va a empeorar la situación por la que atraviesan en este momento. Recorremos que el SRI, en el mes de marzo, en donde se trabajaron 15 días y 15 días, ya empezamos con el estado de excepción. El SRI ya nos indica que hubo caída en ventas locales y de exportación en 3.172 millones de dólares. Esto representan 227 millones de dólares al día. Si trasladamos estas cifras al mes de abril, que todavía no tenemos cifras oficiales, pero utilizando este promedio, que yo creo que en realidad probablemente sea peor. Sin embargo, utilizando este dato, estamos hablando de 6.800 millones de dólares en abril en caída en ventas. Y como usted bien decía, ya vamos al día 70, multiplicamos 227 millones de dólares por 70 días. Estamos hablando de casi 16.000 millones de dólares en ventas que no se van a recuperar. Por ende, nosotros no estamos de acuerdo con que se siga extrayendo liquidez, que es lo que más se necesita en este momento. Y parecería que a veces no se entiende que lo que sucedió en el año 2019 nada tiene que ver con el año 2020, que cuando hablamos de rentabilidad nada tiene que ver con el momento actual y que la falta de liquidez quiebra negocios, que es lo que estamos viendo. Lo que nosotros necesitamos es fortalecer las empresas, que las empresas sean sostenibles, para tener empleo sostenible, que es lo que yo creo que más preocupa en este momento al ecuatoriano y es una de las prioridades también de los empresarios. Porque los empresarios estamos empernados al país, estamos viendo el mediano, el largo plazo, es nuestra realidad. Hemos estado en el Ecuador mucho más que los gobiernos, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 años. Estamos viendo el mediano, largo plazo. Sabemos que este difícil momento terminará, esta crisis, este hoy terminará, ya lo vemos en esta transición hacia los distintos semáforos en el país. Y por ende, lo que nosotros queremos es sostener estas plazas de trabajo que nos permitan poder volver a trabajar con normalidad en el mediano plazo. Estas cifras que usted está presentando, abogada Caterina Costa, son espeluznantes. O sea, estamos hablando que en un mes se perdieron 3.172 millones de dólares, o mejor dicho, esa es la caída de ventas, lo que no se vendió. En dos meses, con esa proyección, 6.800 millones de dólares. Es una cifra, le pregunto, si tiene precedentes, si alguna vez pasó algo similar en el Ecuador. Esto es algo que nunca hemos atravesado, y las empresas, insisto, desde los emprendedores pequeños, medianos, grandes, han sufrido la dureza de la peor crisis que hayamos vivido en la historia. Y en este periodo, a pesar de la transición y de los pronósticos, porque hemos tenido pronósticos de los académicos realizados con total precisión, muchas de esas empresas todavía están en pie, pero apenas sobreviviendo este brutal embate. Entonces, hay que entender lo difícil del momento que estamos atravesando, y por ende, lo delicadas de las propuestas que se hacen, y más bien, ver cómo se apoya a este empresariado a atravesar y salir de esta dura etapa. Yo en la primera parte de este espacio de noticias explicaba un poquito a la audiencia cómo es esto de la posibilidad de una recaudación anticipada de impuestos, porque claro, el anuncio del presidente el día domingo fue muy general, y en realidad no se particularizó. En las últimas horas, dos ministros de Estado procuraron justamente explicarlo. Se entiende que será mediante un decreto ejecutivo, pero no sabemos todavía las especificidades. Pero yo reflexionaba en la primera parte, y le he trasladado a Caterina Costa esta reflexión, de que hay un segmento del sector empresarial que, producto de la situación asociada a la pandemia, no declaró su impuesto a la renta. O sea, se acogió a un diferimiento del impuesto a la renta del movimiento económico del 2019, y usted bien anotaba, 2019 no se puede comparar con 2020, pero en 2020 se declara lo que se generó en 2019, y hay empresas que entiendo se acogieron al diferimiento y no están al día con el SRI. Entonces, mi reflexión es, si hay empresas o hay segmentos del sector empresarial que no pudo pagar a tiempo el impuesto a la renta del 2019 este año, ¿cómo es que ahora se plantea la posibilidad de una recaudación anticipada de impuestos? No lo vemos viable si no hay ingresos, si no hay actividad económica. Miren, de esas cifras que yo le daba de mes de marzo, el 50% representan al comercio. En total, la caída es del 24% mes de marzo, un mes donde trabajamos la mitad del mes normal, porque esto nos cogió bastante de sorpresa, este agravarse de la condición sanitaria. Y recordemos que el aislamiento y la cuarentena, si bien es cierto, era vital para la salud, es mortal para la economía. En este momento estamos buscando ese equilibrio entre evitar los contagios y poder combatir esa ola terrible que se relaciona a la situación económica. Y lo mismo que vive el Estado, lo viven las empresas. Ahí, cuando conversamos con las autoridades, casi que sentimos la misma angustia en lo micro que está sucediendo en lo macro. Y no está bien contaminar un espacio con el otro. O sea, el dinero en manos de los empresarios se multiplica porque existen estas cadenas productivas que van desde los sectores primarios, el comercio, los servicios, que van multiplicando los fondos que tiene el sector productivo, que es la forma sostenible de generar dinámica económica. Cuando eso pasa al Estado, eso muere. Eso queda allí. Inclusive, pues, tantas historias lamentables que escuchamos de corrupción, lo ideal es que este dinero, este recurso, quede en manos del sector privado. Primero, porque las familias lo necesitan para su consumo y su sustento diario, para dignificar las necesidades de sus hogares. Y segundo, por esta dinámica de las cadenas productivas que yo les mencionaba, que van agregando valor a medida que van pasando de una mano a otra. La propuesta definitivamente no la consideramos conveniente, no la conocemos tampoco en detalle, y esperamos que el análisis haga hacer conciencia a las autoridades de que no es el camino para recuperar mayores fondos por parte del Estado. Imagínese usted, si decimos que han caído las ventas, 3.172 millones en marzo, a casi 7.000 en abril, ya vamos a día 26 de mayo, pues, un total de 16.000 millones de dólares. ¿Cómo no caen las recaudaciones? Obviamente, el IVA, por ejemplo, ¿cómo no está cayendo? Si nosotros logramos recuperar la dinámica económica, el IVA vuelve a subir, y eso, obviamente, el sector formal que represento, inmediatamente traslada al pisco, y por ende, nuevamente, volvemos con las necesidades también por parte del sector público. Ustedes han dialogado con autoridades del gobierno, tal vez usted, en su condición de presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, ha procurado dialogar con el ministro de Economía y Finanzas sobre este anuncio generado por el presidente, y esta preocupación que tienen ustedes respecto de la recaudación anticipada de impuestos. La posición nuestra la conocen las autoridades, fuimos muy claros, llegando casi que hasta un extremo, cuando hubo la propuesta en el marco del proyecto de ley de apoyo humanitario, nosotros mantenemos esa misma posición, no caben impuestos, tenemos que buscar fortalecer a las empresas, para que a través de las empresas se genere empleo, qué es lo que se necesita en este momento como país. No podemos priorizar otro tipo de necesidades, porque ya sabemos, el propio presidente lo ha anunciado, lo vemos en las cifras del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cómo van cayendo las plazas de trabajo, y tenemos también proyecciones, escenarios por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, que nos dice, la crisis probablemente le van a significar al Ecuador 137 mil plazas de trabajo menos, pero si esto se prolonga, podríamos estar hablando de 250 mil plazas de trabajo menos, y si caemos en una recesión, 460 mil plazas de trabajo menos, de un total de una población económicamente activa de 8 millones de personas, donde apenas 3 millones tienen empleo formal, estas cifras son espeluznantes, por ende hay que cuidar a las empresas de todo tamaño, y por eso, a través de esa vía, sabemos que vamos a lograr tener las plazas de trabajo que el Ecuador necesita. ¿Cuántas plazas de trabajo se han perdido en estos meses, abogada Caterina Costa? Las cifras que nos da el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social son 121 mil, el presidente habló de 150 mil, las cifras que tenemos, que yo les mencionaba, no están actualizadas, hay una demora, por ejemplo, las cifras del Instituto Ecuatoriano de Censos, de Estadísticas y Censos, que debieron haber salido en marzo, todavía no están esas cifras, sin embargo, yo creo que lo que nos indica el IES, es bastante cercano a las proyecciones que estamos viendo también, de organismos como el BIP, y que están haciéndose públicas, y que por ende tenemos que buscar, con toda la fuerza, con todas las ideas de detener. Hay varios sectores, por ejemplo, sectores sociales, sectores sindicales, que cuestionan las reformas laborales incorporadas dentro de la Ley de Apoyo Humanitario, esto que en esa ley se denominan, algo así como medidas para preservar o garantizar el empleo. ¿Ustedes respaldan ese acápice de la Ley de Apoyo Humanitario? ¿Creen que esas medidas van a ayudar efectivamente a garantizar el empleo? Porque, digamos, hay mucha gente que asume que lo que hace ese articulado, es brindarle mayor posibilidad al empleador, para que eventualmente cambie las condiciones de trabajo del trabajador, y si el trabajador no está de acuerdo, simplemente lo despida. Mire, vuelvo a las cifras que le decía anteriormente. Apenas de 8 millones de ecuatorianos que están en la población económicamente activa, apenas 3 millones tienen empleo formal. Ese empleo formal es parte de los gremios y de las empresas que los gremios que yo represento conforman. Hay que cuidar ese empleo. Si una empresa no está trabajando, y creo que casi ninguna empresa en el país está trabajando 90-100%, la mayoría están alrededor del 60% y menos, muchas están totalmente paradas. Hay que viabilizar las formas para que se mantengan esos empleos, y si seguimos haciendo las cosas como las hemos hecho en el pasado, con una normativa tan rígida como es nuestro Código del Trabajo, los resultados seguirán siendo los mismos. Tenemos que mirar a esos 5 millones de ecuatorianos que no tienen empleo formal, o que están en el desempleo, y ver de qué manera podemos insertarlos a esos espacios que les permitan, insisto, dignificar su vida y las de sus familias, abasteciéndoles de sus necesidades básicas. Si no hacemos algo diferente, tal vez esta ley de apoyo humanitario trae algo diferente. Por ejemplo, tenemos el contrato especial emergente, también están las formas de lograr la reducción en las horas de trabajo, los propios acuerdos. Nadie más que el trabajador sabe cómo está su empresa, el trabajador que está en su casa porque ha sido suspendido, porque no está trabajando su empresa, o que de pronto va y sabe que no se está haciendo más del 50% de lo que se producía antes. Ellos saben cuáles son las realidades, y por ende, esos acuerdos individuales son muy importantes para que nosotros, que estamos empernados al país mirando el mediano y largo plazo, podamos mantener las plazas de trabajo. Necesitamos a esas personas que han aportado a través de los años, con sus conocimientos, con su capacitación, con su formación. Necesitamos de ellos el día de mañana, y por ende no podemos prescindir de ellos en este momento, y sin embargo, con la caída de las ventas, estas herramientas que da la ley de apoyo humanitario, permitirán poder llegar al día de mañana, en dos, tres, cuatro, cinco semanas, y poder volver a recuperar la dinámica productiva que necesita el país. ¿Ustedes sobre eso no van a sugerir un veto parcial del Ejecutivo? Nosotros sí tenemos algunas observaciones que hemos entregado al Ejecutivo, algunos puntos que nos preocupan, y esperamos que sean considerados en el veto, los hemos conversado con las autoridades, y creemos que son necesarios para la preservación del empleo, u otras necesidades que hay respecto de los acuerdos entre las partes, que no solo van con los trabajadores, ya las empresas están haciendo acuerdos directos con los trabajadores, con sus proveedores, con sus clientes, con la banca, y este marco que trae la ley de apoyo humanitario, es muy importante para poder pasar la crisis actual, que como decía, es de una dureza brutal para las empresas, por la caída en las actividades productivas, y que esperamos pues podamos sobrellevarlo en el menor tiempo posible. ¿Hay un estimativo de cuántas empresas tuvieron que cerrar sus puertas, o cuántas quebraron en estos 70 días de cuarentena, abogada Caterina Costa? Todavía no tenemos ese dato, lo que sí le puedo decir es que gran parte de ese empresariado, a pesar de todo pronóstico, todavía está en pie, en pie, pero apenas sobreviviendo. Hay que ayudarlo a pasar este momento para que pueda sostenerse a través del tiempo. Ahora, el problema es que hay empresas que se acogieron al artículo 169 del Código del Trabajo para desvincular trabajadores en el pago de indemnizaciones. Hay también casos, digamos emblemáticos, que inclusive se viralizaron en las redes, algunos aparecieron en los medios, de gente, por ejemplo, que hay el caso de un trabajador de un restaurante emblemático de acá de Quito, que cerró, entiendo que quebró el restaurante por la situación, trabajó 22 años y le pagaron 400 dólares. Digamos, esto incluso apareció en uno de los periódicos de mayor circulación en el país. Digo, hay esta sensación de lo que le estoy diciendo, de que hay empresas que no han cumplido con la totalidad de los derechos laborales, o se han acogido a determinadas regulaciones legales, para no pagar indemnizaciones fruto de la emergencia. ¿Cómo le ve usted este panorama que le estoy señalando? Esos casos definitivamente tendrán que ser revisados por las autoridades, tanto del Ejecutivo como las autoridades a nivel judicial. Sin embargo, también hay muchísimas empresas que lamentablemente no han podido llegar ni siquiera al 50% de sus metas de ventas, han tenido que reducir nóminas, y han pagado despido intempestivo. Entonces, no miremos solo los casos donde tal vez han habido comportamientos que no se han ajustado a la ley y que tendrán que ser revisados, sino miremos también los casos de empresas importantes del país que lamentablemente, para sostenerse y para no caer con toda esa masa laboral, con todo ese talento humano, han tenido que desvincular un porcentaje importante de su nómina, pero han pagado totalmente y completo lo que corresponde al despido intempestivo, esa indemnización, y eso se ha hecho también en muchísimas empresas, algunas de ellas en cantidades preocupantes, otras en menos, pero yo creo que esa es la mayoría del empresariado y particularmente el empresariado que represento. Tenemos que estar muy conscientes que hay sectores que no tienen esperanza de recuperación en el corto plazo, y ahí con mucha tristeza, por ejemplo, veo al sector florícola, un sector que tanto ha dado al país, que tanto orgullo nos ha dado, con un producto espectacular, de una calidad que es muy escaso en otras partes del mundo, y sin embargo, no tiene un futuro muy cierto, y por ende han tenido seguramente que acogerse a este artículo, otro sector golpeado es el sector de turismo, el primero en caer y tal vez el último en recuperarse. Entonces, esos son casos que hay que verlos de forma individual, no hay que ser alarmistas, hay que atenderse, tendrán que atenderse a través de las vías que corresponden, y nosotros tenemos que seguir tratando de hacer lo que hemos hecho siempre bien, que es generar empleo y por ende generar bienestar a las familias ecuatorianas a través de la producción y a través del emprendimiento y de los negocios que hacemos en todas las cadenas que tiene nuestro país. Correcto. Abogada, gracias por el tiempo y por la gentileza. Buenos días, muy amable. Gracias, buenos días con todos, gracias por la invitación. Gracias. La abogada Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano y además titular de la Cámara de Industrias de Guayaquil, conversando aquí a primera hora algunos elementos que nos ha señalado, el sector empresarial no está de acuerdo con el anuncio del gobierno ecuatoriano de decretar la recaudación anticipada de impuestos. Habla justamente de las dificultades. Recordamos y es lo que lo matizamos en nuestra primera parte del comentario en este espacio de noticias en el sentido de que hay empresas que no pudieron ni siquiera declarar y pagar el impuesto a la renta del 2019 que se tributa en el 2020 porque coincidió con la pandemia. Entonces, hay dudas por parte del sector empresarial en ese sentido. Cifras espeluznantes, 3.172 millones de dólares la caída solamente en marzo si eso se lo extrapó la abril 6.800 millones de dólares en caídas de ventas tanto las ventas al exterior cuando las ventas internas son cifras muy complejas 227 millones de dólares al día más o menos según los cálculos que generó Caterina Costa en este diálogo cifras realmente muy complejas 7.40 en la primera hora por Majestad Radio.